Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Investigaciones Sociales. Hoy estamos con Claudia. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, hola. Qué gusto tenerte aquí en este programa. Cuéntanos, Claudia, ¿cuál es tu nombre completo y cuál es el título de tu tesis de investigación? Mi nombre es Claudia Iglesias Surtado, me licencié en Antropología con el trabajo Procesos de Exclusión e Inclusión de las Personas con Discapacidad, un estudio sobre los usuarios del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, realizado en 2016. Perfecto, perfecto. Y cuéntanos, ¿cómo escogiste este tema de investigación? Incluso, Antropología del Desarrollo, no recuerdo si fue en cuarto o en quinto año que lo llevé, o sea, en mi casa tengo un familiar con discapacidad y ella tenía bastante material sobre el tema, entonces lo leí de curiosidad y dije, esto me parece muy interesante para ver cómo se define y cómo se piensa la discapacidad en nuestro país, ¿no? En las distintas partes de nuestro país. Entonces, por ahí hice, me interesé, hice un trabajo para este curso de Antropología del Desarrollo y como que ya la idea para la investigación fue tomando forma, ¿no? Muy interesante. Y cuéntanos, ¿quién fue tu asesor de tesis o asesora? Fue el profesor Harold Hernández. Ok, ok. ¿Cómo te ayudó? Cuéntanos. A ver, sí, estuvo como que todo el tiempo, claro, desde que llevamos los cursos de tesis, ¿no? Dándole forma al trabajo, definiendo objetivos, digamos, definiendo los límites, ¿no? No salirme de esta perspectiva antropológica, temas de redacción también, y bueno, y dándome motivación, ¿no? O sea, fuerzas para que continúe el trabajo y lo termine, ¿no? Claro, la disciplina, muy bien. ¿Y cuáles fueron tus fuentes de información y la metodología que aplicaste para este estudio? Sí, a ver, desde el lado teórico, me fue un poco difícil encontrar sobre estudios de discapacidad en castellano, entonces casi toda la bibliografía fue en idioma, en inglés, proveniente de Estados Unidos, de Europa, entonces también lo que me di cuenta es que eran realidades muy distintas a la nuestra, y dije, tengo que complementar con teoría que se ha hecho en Latinoamérica, ¿no? Y en Perú. Entonces, digamos, como que la otra vertiente fue buscar teorías sobre exclusión, dinámicas de discriminación, en Latinoamérica y en Perú. Entonces, así pude hacer mi marco teórico. Y luego por, digamos, ya en el trabajo de campo, haciendo entrevistas y encuestas. Acerca de mi metodología fue un estudio mixto, tuve datos cualitativos y cuantitativos para analizar. Perfecto. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Fueron tres. Primero es que estos procesos de exclusión e inclusión que viven las personas con discapacidad, particularmente los usuarios de Conadis, se caracterizan por ser una discriminación institucionalizada. Esto es que lo viven en el día a día a través de indiferencia y prejuicios con sus familiares, con las personas más cercanas, amigos, compañeros de clase o colegas en el trabajo. Pero por otro lado también a través de las instituciones que deberían velar por ellas. Eso es uno. Otro es que estos procesos de exclusión por discapacidad se ven acentuados por otros procesos de exclusión que están relacionados a la situación socioeconómica de las personas. Ok. Tercero es que las personas con discapacidad emplean el carné de Conadis como una estrategia de inclusión para poder acceder a sus derechos. Sin embargo, encontré que esto invisibiliza una contradicción entre la normativa y entre cómo se ejecuta la normativa. Ok. Lo que resulta en una barrera administrativa para ello. Entonces, es como hacer un trámite más para obtener un carné que te permite acceder a tus derechos. Cuando todos podemos acceder a nuestros derechos sin tener que mostrar un documento de más, ¿no? Eso. Muy interesante. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por participar en mis redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.